Ella, mami, esta noche Ella, mami, esta noche Me siento un poco asustado Aunque un poquito feliz Porque aunque no estemos cerca Ya te puedo escribir No, encuentro otra manera De tenerte cerca de mí Me habita el sol Dime que no Ya no hay más Tiempo para pensar Dime si me quieres pero otra vez O si no pero puedes si quieres Quiero verte Como la otra vez Aunque empieces no te voy a ver Calma tu cabeza mujer Tienes la nube ¿Cómo me tienes? Me siento normal pero yo te quiero ver Lunes a viernes Baby, amame esta noche Yo te quiero ver Te quiero ver Baby, yo te quiero ver Baby, amame esta noche Yo te quiero ver Te quiero ver Baby, yo te quiero ver Baby, yo te quiero ver 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 Te quiero ver